Hola manada de lobos, hace mucho tiempo que no hablamos y que no estaba haciendo videos constantemente Pero aquí estoy y les traigo muchas buenas noticias, muchas experiencias que he estado viviendo a lo largo de estos par de meses Esto les traigo un pre-entreno que les va a encantar, que va a aparecer en este mismo momento por arte de magia Uff, es este pre-entreno que se llama C4 Es una cosa muy buena, muy fuerte, muy potente Y quiero que la miren, quiero que miren este envase que está buenísimo, que está muy bueno Porque vamos a hablar de este pre-entreno que tiene muchos beneficios, que nos trae muchas cosas Que les va a gustar y que va a poder cambiar lo que es una rutina normal de entrenamiento Así que sin más que decirles, hablemos de este pre-entreno que me encanta, se llama C4 Y que corre el video, vamos a ello Bueno manada de lobos, aquí tenemos el C4 Como pueden ver tiene un empaque muy bonito, es precioso, es plateado Me encanta el nombre que tiene aquí, grandazo, que dice C4 Extreme Energy Y antes de empezar a hablar de exactamente el producto y todo lo que tiene El precio y un montón de otras cosas que vamos a ir viendo en este video Quiero que, quiero recalcar que el envase es muy bonito Entonces es perfecto, apenas lo ves, apenas lo vi y dije wow Es el pre-entreno que estoy buscando, es el pre-entreno que quiero Y así fue, les voy a ir contando un poquito Antes de empezar con todos los beneficios que tiene Voy a dejar una fotito aquí para que lo puedan admirar, es muy bonito Tiene cosas muy interesantes Y una de las cuales yo recalco mucho es la potencia que tiene Porque la mayoría de pre-entrenos no tienen creatina Pero esta sí, este pre-entreno sí tiene creatina, eso es lo bueno Aparte tener creatina tiene un montón de vitaminas que complementan nuestro día a día Y recargas diarias de vitaminas que necesitamos conforme vamos entrenando Y conforme vamos haciendo actividades físicas Así que es un pre-entreno completo que tiene vitaminas, tiene creatina Tiene un montón de complementos que los vamos a poner aquí Para que puedan ver todos los nutrientes Para que ustedes puedan analizar exactamente si les conviene o no Y para que puedan absorber todo lo guapo que está este producto Porque está buenísimo En tema de nutrientes tienen muchos aspectos muy buenos Que como pueden ver en este lado van a completar su día a día a full Van a tener un montón de energía para poder entrenar Un pre-entreno como lo dice su nombre es un nutriente O es una mezcla de vitaminas, nutrientes y diferentes sustancias De forma natural que han sido sintetizadas y unidas Para que nos permitan rendir mejor en nuestros entrenamientos Eso quiere decir que el pre-entreno es recomendable tomarlo justamente como lo hice Antes de entrenar Si normalmente entrenamos al 100% Con un pre-entreno estaremos motivados de una forma tan buena Que podremos dar 150% hasta el 200% Depende de la cantidad que consumamos Depende de nuestro cuerpo Depende del tamaño y peso que tengamos Y depende también de nuestra motivación Y que entrenamiento vamos a hacer Algunos entrenan más fácil piernas Otros más fácil los brazos O el pecho O la parte de arriba Y otros mejor la parte de abajo Depende el momento o como tú te sientas Que necesites entrenar y usar este producto Porque de acuerdo a lo que tú estés buscando vas a poder utilizarlo de mejor manera Así que es importante siempre antes de consumir un pre-entreno Pensar que es lo que quieres que estás buscando Y para que lo necesitas Así que tenemos que tomar eso en cuenta Antes de comprar un C4 como este O cualquier otro tipo de pre-entreno Ahora les voy a decir Por qué me gusta a mí el C4 Y cuál es el significado del C4 El C4 también es conocido por ser una bomba Usada en el ejército americano Y es una de las bombas más fuertes Justamente le pusieron ese nombre a este pre-entreno Porque al consumirla Sientes mucha energía Te da mucha fuerza Estás muy motivado Y muy centrado en lo que quieres Y el nombre es tal cual No había probado ningún pre-entreno Que me diera los resultados Que este pre-entreno me está dando Normalmente Algunos o algunas personas Consumen pre-entrenos Consumen pre-entrenos nacionales En Perú hay muchos pre-entrenos nacionales Y en otros países también Cada país tiene diferentes marcas De empresas que producen pre-entrenos nacionales Pero tengo que decirles que nada Con un pre-entreno americano Como este Valorizado a nivel internacional Y con gente que le da valor A este pre-entreno Porque en realidad Hay mucha gente que lo defiende Y en realidad tienen toda la razón Yo contándole mi experiencia real Que he vivido He sentido muchas cosas alucinantes He sentido mucha energía Mucha motivación Mucha fuerza Y era como Me levantaba en una Y quería consumirlo Pero ya Quería decir no Esto es mi pre-entreno Es lo primero que me tomo Me lo tomaba Y era buenísimo Por esta misma razón También les voy a hablar del sabor Tiene un sabor a Blueberry Muy buenísimo Es muy rico Van a querer tomárselo Como si fuese una bebida Hasta se pudieran tomar Hasta dos vasos Es tan rico Que en realidad Podría decir que se vuelve adictivo En mi caso Me gusta mucho No es que sea adicto al pre-entreno Porque también tiene cafeína Obvio La cafeína es lo que nos da Más energía durante el día Pero tiene un sabor muy rico De verdad El sabor me encanta Me encanta el sabor Es muy bueno Así que lo recomiendo Al 100% 100% recomendado Bueno manada de lobos Ahora les voy a mostrar Un poquito De como fue mi entrenamiento Con el C4 Algunas tomas que hice Mientras que consumía este producto Antes de pasar a los videos Que van a ver Y todas las fotos Que les voy a mostrar Quiero decirles Que el pre-entreno No es magia Como siempre lo recomiendo Es simplemente Un suplemento más Que nos va a dar Más vitaminas Nos va a dar Más nutrientes Para poder dar lo mejor De nosotros En cada entrenamiento No te va a cambiar la vida Como si fuese magia Pero te va a ayudar Te va a motivar Y te va a dar más fuerza Para poder entrenar mejor Como lo dije antes Es un pre-entreno Que tiene creatina Y tiene muy buenas sustancias Todas de una forma natural Que a través de un proceso Se han juntado Para ayudarnos Y poder rendir mejor Y para poder Dar lo mejor de nosotros Pero no es magia Es importante Que el pre-entreno Este bien acompañado Con una muy buena proteína Con muy buena alimentación Y con muy buena vibra Pero lo más importante Con las ganas Que uno tiene Adentro De querer cambiar Y ser mejor persona Porque al final Va a depender de ti Que consumas ese producto Va a depender de ti Que tú vayas a entrenar Va a depender de ti Que duermas a tus horas Y va a depender de ti Que quieras hacer un cambio En tu vida Así que maná de lobos Disfruten de estos pequeños momentos Que he ido avanzando En mi entrenamiento En mi vida diaria Y espero que lo disfruten Y todos podamos ver Un poquito del cambio Que uno puede tener Con este pre-entreno Así que vamos a eso ¡Suscríbete! Bueno más nada lobos Espero que hayan disfrutado Este pequeño video Les he comentado un poco Mi experiencia Un poco del sabor Un poco del precio Los nutrientes Que los voy a poner acá De nuevo Para que los puedan ver Analizar otra vez Si es que tienen alguna duda Lo recomiendo 100% 100% recomendado Es un muy buen producto El sabor es delicioso El empaque es muy bonito Hasta lo puedes tener Como que en el armario De colección Porque es muy bonito Me gusta muchísimo Es muy importante Creo que el marketing Y la publicidad En cada producto Para mi lo es Como publicista Y fotógrafo Es obviamente algo Que nunca descarto Siempre es lo primero Que veo Porque lo primero Entra por los ojos Así que nada Manada de Lobos Lo recomiendo Al 100% Muy bueno Lo probé Viví la experiencia Y viviendo la experiencia Lo vuelvo a recomendar Porque realmente Van a sentir muchas cosas Que yo sentí Y que realmente dije Wow Eso está bueno Tiene un buen sabor Lo disfruto Y me siento mejor Y me siento mejor Y lo más importante Es sentirnos mejor Día a día Así que nada de Lobos Los quiero No se olviden De suscribirse al canal Voy a estar haciendo Videos diarios Sobre mi experiencia Sobre cada producto Que consumí Durante todos estos meses Y sobre todos Los instrumentos Que esté haciendo Y conforme vaya probando Ciertas cositas Las iremos hablando En el canal Gracias por el aguante Gracias por acompañarme Por ver los videos anteriores De la Whey Gold Standard De la Carnivore Protein De todas estas proteínas Que ya consumí Que ya he hablado Y les voy a traer Muchas sorpresas En el canal Así que bueno Gracias por todo el aguante Por la muy buena vibra Déjenme sus comentarios Voy a hacer un video Respondiendo preguntas En los comentarios Porque me han dejado Muchísimos comentarios En los otros videos Son un montón Los voy a responder Voy a cumplir con ustedes Y voy a ser más constante Aquí en el canal Así que nada Nada Lobos Un abrazo Nos vemos en estos días Espero que esto Los pueda ayudar Si El producto Esta experiencia Los ayude a tomar una decisión Y nada Al final no se olviden Que todo depende de ustedes Así que nada Déjenme con los lobos Y volveré Liderando la manada Nos vemos manada de lobos En el siguiente video Chau chau Liderando la manada de lobos 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 Liderando la manada de lobos